Para aquellos que escuchan la plena por primera vez y se dan estén chulas La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la pandereta Bailando pude entender la candecita de la pandereta Bailando pude entender la coro como La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la pandereta Bailando pude entender la Al son de la pandereta Bailando pude entender la Yo andaba por levitán Cuando yo escuché la plena Yo andaba por levitán Cuando yo escuché la plena Y se lo juro caballero Que ahí me enamoré de ella Te lo juro cosa buena Que yo, que yo me enamoré de ella caballero La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la pandereta Bailando pude entender la Al son de la pandereta Bailando pude entender la Y es un ritmo muy sabroso Se te mete por las piernas Se apodera tu rodilla Y los muros nunca se quejan Y no quiero decirte lo que le pasa A tu cadera se remenea Se remenea, se remenea Y así es que se goza La plena caballero La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la pandereta Bailando pude entender la Al son de la pandereta Bailando pude entender la Desde hace el 2013 Yo no tocaba en San Juan Desde allá pa' el 2013 Yo no tocaba en San Juan Y si me miran la cara Verán mi felicidad Y si me miran la cara Y los cachetes Que felicidad Que yo quiero decirte lo que le pasa La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la pandereta Bailando pude entender la Al son de la pandereta Bailando pude entender la Dime como vea Es la plena bailable Cien por ciento bailable Vamos Párate Bailando pude entender la La primera vez que sentí el golpe de plena La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la pandereta Bailando pude entender la Al son de la pandereta Bailando pude entender la Bailando pude entender la Bailando pude entender la Bailando pude conocerla Bailando pude entender la Si es que se baila aquí mi bella, que esa caballero ven y baila con ella, que se te hace algo en las piernas, en las rodillas, que pasa fácil de bailar es sencilla, 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 bailando por entenderla. Pero que no se oye como bailando por entenderla, lo sabroso que es bailar esta playa, bailando por entenderla, lo sabroso que es cantar pela plena, bailando por entenderla, yo no escucho, yo no escucho, bailando por entenderla. Bájalo ustedes para escucharla ya. Bailando pude entenderla. Bájalo que dicen que es qué. Bailando pude entenderla. Bailando la plena buena. Bailando pude entenderla. En el callejón se pasa chévere. Bailando pude entenderla. Vamos, vamos, vamos. Bailando pude entenderla. Yo lo veo cantando y no lo veo bailando. Bailando pude entenderla. En la silla, viene la silla, en la silla. Bailando pude entenderla. Así es que me gusta ella. Bailando pude entenderla. Bestuga, así es mi plena. Bailando pude entenderla. Un cuiro y tres panderetas. Bailando pude entenderla. Pandereta buena, caballero como es. Bailando pude entenderla. Bailando, pasando. Bailando pude entenderla. Mira cómo voy, un ratito a pie y otro andando. Bailando pude entenderla. Pa' que baile, pa' que goce. Bailando pude entenderla. Toma la candela, ma' que no la entera. Y yo te digo otra vez. Bailando pude entenderla. Bailando. La prenda aquí y el sol salto. Bailando pude entenderla. Y los muchachos que vinieron en bicicleta. Bailando pude entenderla. Dale pedal, dale pedal y suena la cordera. Bailando pude entenderla. Oye, el corillo de la swing en bicicleta. Bailando pude entenderla. Pero por aquí también tienen que bailarla con ella. Bailando pude entenderla. Cuidado, cuidado con el callo. Bailando pude entenderla. Por ese maldito callo, caballero. Bailando pude entenderla. Bailando pude entenderla. Bailando pude entenderla. Bailando pude entenderla. Bailando pude entenderla Y como vas a placer Bailando pude entenderla Cuando coro ya se va esta Bailando pude entenderla La primera vez que sentí el golpe de plena Si, si, si La primera vez que sentí el golpe de plena Al son de la bandereta Bailando pude entenderla Al son de la bandereta Bailando pude La primera vez Si, si, si el golpe de plena Al son de la bandereta Bailando pude entenderla Al son de la bandereta Bailando pude entenderla La primera vez Si, si, si el golpe de plena Al son de la bandereta Bailando pude entenderla Al son de la bandereta Al son de la bandereta Bailando pude entenderla Mucho gusto.